Mi querida Belle Y La Bestia La película que se estrenó el pasado fin de semana Ha recaudado hasta el momento casi 400 millones de dólares Sun Bailey explica que este éxito se debe a los personajes maravillosos Con los que cuenta Disney que adaptados a la tecnología Ofrecen un producto espectacular Bailey también ha declarado que gran parte del triunfo Se debe a la dedicación y el tiempo que han empleado en llevarla a cabo Ha afirmado que en este proyecto han estado trabajando más de 5 años Y es que Disney ha encontrado una fórmula casi infalible Con la recreación de los clásicos de siempre A los títulos que ya se han estrenado se suman nuevas adaptaciones Como la de Dumbo Que llegará a la gran pantalla bajo la dirección de Tim Burton O la del Rey León En los próximos años la heroína Mulan Y el mítico personaje de Oriente Medio Aladín También contarán con su propia película